Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para ir a la soledad